Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste game over, eh Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo a mi contacto Me gustan así, vi que tú vas, mami, que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Que ando en nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota, ven y choca Conmigo que se joda, baby tú estás grandota Baby tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres vayasca, tú quieres vayasca Baby tú quieres perra, tú quieres perra Tú quieres vayasca Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Sírvame un traguito más, uno pa' mi y otro pa' El que besa es su vida Y solo hay una vida Aquí llegó la truplete Tini, tini, tini No estamos en la playa, pero en bikini Que ya no tomo agua, es solo martini Que ya no quiero amor, me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Y le metemos cumbia, la que revienta Tome la lenta, tome la lenta Pará Pa' que to' a mi baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Mete la cadera, mueve to' lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Pa'lante y pata que no le importa que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi y otro pa' El que a veces se olvida Y solo hay una vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su cora bajo llave Esta noche no termina De Miami pa' Argentina Que no se enamora Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora ya lo tiene bajo llave Terminamo' la piscina En Miami, Argentina En Miami, Argentina Esta noche es pa' beber Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi y otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Llegó la triple T, triple T, triple T Hey, tin, 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 tin Mua ¿Eh? 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 Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Ay, te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú les ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Ay, te las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Ay, te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, solo avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Despíame un snapchat eso Un selfie tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte todas Verte las a medias yo te beso todas Quédate conmigo y le picheo a todas Como tú ninguna tú le ganas todas Por eso bebé yo quiero comerte todas Verte las a medias yo te beso todas Quédate conmigo y le picheo a todas Como tú me dices bebecita y nos vamos a todas Lili, contigo tengo fantasías de te like Esposas y correas a ver lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando el condón y pa' colmo Te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to' late por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte toda Entre las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a todas Con tu ninguna tú le ganas a todas Te hicieron para mí Lo supe aquella noche que te dudé Apreciando todas tus besones Cuando mi lengua corre a toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando ahorita vas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Qué rico es fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a todas Me dice bebecita que nos vamos a todas Contigo voy a to' ayer Como quieras papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a medias tú me besas to'a Quédate conmigo y pichearle a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme to'a Yo quiero comerte toda Vértelas a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a yeah Yeah, 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 yeah Jale, frozen Yeah Niñito, bares, baby Li, 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 rata, vale, honda Kazoo, baby Jx, el ingeniero Ovidos Fresh Yeah Dino's the billionaire Subo el O'Neo Limitless Records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así, duro tal Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose En el mundo Unido En el mundo En el mundo Unido No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así, duro tal No me llevan certeza Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video